La Regional de Educación 07 realizó este miércoles la firma del Pacto Regional por la Mejora de la Calidad Educativa de las provincias Duarte y Hermanas Mirabal, en un acto realizado en las instalaciones de la Ciudad Agropecuaria del Nordeste. La directora regional, Mariel Santos Mora, expresó que este importante pacto implica políticas públicas concretas y exige dedicar mayor esfuerzo público y privado, promoviendo un cambio de paradigma en el accionar personal y colectivo con la finalidad de alcanzar una educación de calidad. Así es, hoy estamos viviendo un momento histórico para la dirección regional que compone la provincia Duarte y también la provincia Hermanas Mirabal, en un consenso de todas las instituciones que forman parte de la escuela y de quehacer diario de las direcciones de distrito y de la dirección regional. Este consenso sobre las políticas educativas en el que nosotros hemos preparado toda una línea de acción en el que vamos a mejorar todos los procesos que se realicen para unificar esfuerzo y poder así entonces lograr que se pueda transformar cada vez más y en calidad los procesos educativos de nuestra dirección regional. El viceministro de Planificación del Ministerio de Educación, Víctor Sánchez Jaques, en representación del ministro arquitecto Andrés Navarro, dijo que la firma de este pacto constituye una mejora para la calidad educativa con alto sentido de responsabilidad. Como viceministro de Educación, y en esto pienso que hablo en nombre de los demás funcionarios del Ministerio de Educación, doy fe y testimonio del fiel compromiso que existe en la administración de cumplir lo pactado. En lo adelante estaremos convocando a los distintos funcionarios de la regional para iniciar desde ya el seguimiento al plan de acción que nos permita cumplir con lo pactado. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.